Las muchachitas que se pintan la vista Pues ahora estamos en el tianguis de la Toluca y pues vimos este puestecito que tiene de todo tiene buenos disfraces para los que les hace falta el disfraz aquí hay todavía calaveritas aquí miren acá pues tenemos todavía veladoras para los que les haga falta aquí en la avenida Toluca en Valle de Chalco aquí encuentran todavía veladoras amigos y aquí están los disfraces miren, ahí están miren el de la primera comunión o el de la novia de una vez la novia de Chucky también dice aquí el buen marchante que nos permitió grabar su puesto y de antemano muchas gracias aunque hay buenos disfraces para que ustedes vengan hay de diferentes tallas también amigos amigos y amigas aquí andamos haciendo publicidad a los tianguis porque para que también vengan aquí a comprar y no nada más vayan a las plazas aquí también hay buenos hay buenos disfraces que ustedes pueden adquirir y además pues nada más es un día es un día es un día que pueden este ponérselo y como para qué estar gastando de más si nada más es para un ratito un saludo para todos esos suscriptores y muchas gracias por suscribirse al canal aquí hay variedad de máscaras hay de todo hay de todo amigos obviamente de diferentes precios y aquí el precio se los da la señora o el caballero que nos dio permiso de de grabar su puesto aquí hay diferentes miren este es padre ahí está hasta el sombrerito mira un buen sombrero aquí hay máscaras amarillo hay un poquito de